Música ¿Qué onda negros? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo video. En esta ocasión les traigo este gran dibujo de Lady Nagant de la sexta temporada de Boku no Hero Academia. Este anime que la verdad se está poniendo cada vez mejor y ya está llegando a su final. Únicamente faltan dos capítulos para su cierre. Así que bueno, no lo jodo más, pasemos directamente con el dibujo y espero que les guste. Música Amigo, Es que la verdad esta sexta temporada de Boku no Hero es una completa locura, incluso mejor que algunas anteriores. Como puede ser, obviamente, mejor que la quinta temporada. Como que la quinta se quedó un poquito atrás a comparación con la cuarta temporada, por ejemplo, que es la de Chisaki. Y esta sexta reúne todos los villanos anteriores, junto con Al For One que se escapó de la cárcel, junto con casi todos los villanos con los que se enfrentó Deku. Y Deku está completamente roto en esta sexta temporada. Obtuvo casi todos los dones de sus antecesores al One For All. Y la verdad que es una completa locura lo que está evolucionando el personaje en el anime, ya que lo vimos crecer a lo largo de estas seis temporadas. Y espero que la verdad va a ser el mejor héroe del mundo, porque obviamente lo va a ser, es el protagonista de la serie. Así que bueno, comentenme acá abajo que les está apareciendo esta sexta temporada. Y si no la vieron, la verdad que se las recomiendo una banda, ya que la verdad es de los mejores animes que hay actualmente y de los más populares. Ya que tiene uno de los rankings más altos en cuanto a anime, ya que la verdad se ve en Japón y la verdad que renta muchísimo verlo. Ya que tiene una muy buenísima historia y la verdad que no tiene desperdicio. Es un anime que sin duda lo tenés que ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!